En el Caribe y en América Central la menor inversión se ha hecho 40 millones de dólares todos apostando a moverse a colaborar con la parte financiera utilizando la tecnología como herramienta Renovamos nuestro compromiso con la más alta calidad de servicio e innovaciones en el sector de las telecomunicaciones ¡Gracias!